Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cycling Manager Hoy corremos el Tour de Indonesia Que por fin vamos a tener grandes montañas Donde ponemos a prueba a Ardida Sobre todo que es nuestro escalador estrella Así que vamos a verlo Primera etapa del Tour de Indonesia Donde el objetivo de patrocinadores Que consigamos una victoria de etapa 16 kilómetros para terminar Vamos a poner a Rivera, segundo Mugisa Bazán va a ser el lanzador Vamos a poner a Muñoz Muñoz, Bazán, Pérez y Ardila de último Porque Ardila es el capo, el líder Dejamos el 85, vamos a esperar un poquito Empezamos a preparar el treno Se ha quedado descolgado un señor Rivera empieza a tirar bien A ver si empieza a colocar a todo el mundo Sí, se empieza a colocar a todo el mundo Vale, como la cosa no está muy loca Vamos a bajar a los 80 Vamos a intentar apurar Rivera un poquito De hecho no me va a durar nada No me va a aguantar demasiado Rivera, de hecho no me va a aguantar Ni para los 10 últimos kilómetros Bueno, no pasa nada Rivera, hasta aquí Te respetamos tu trabajo Nos ponemos con Mugisa Vamos a ponerle 85 y le vamos a dar el gel Directamente Venga Rivera, ¿aguantarás o te quedará descolgado? En verdad me da un poco igual Tampoco Rivera La idea es que Pérez gane el sprint Y que Ardila se mantenga en cabeza Están tirando bastante fuerte A ver Mugisa Joder, voy a tener que darle el gel a Muñoz Vamos a ponerle Muñoz 85 Mugisa Rueda Vale Gel Abazán Quedan 6 kilómetros Ahora se le activa el gel a Mugisa Vale 5 kilómetros Gel a Pérez Y gel a Ardila Los dos a la vez Bueno Muñoz Estoy esperando que se te active el gel Para empezar Si no, no podemos Así te lo digo Uf, nos van a cortar Nos están cortando Nos están cortando Vamos Muñoz, Pérez, Ardila 2 kilómetros Ahora se le activa el gel 2,8 Pues venga Muñoz Empieza el sprint Vamos a lanzar Vamos a cansar aquí a la gente Salta Muñoz El siguiente sería Bazán Vamos Último kilómetro y medio Vamos Bazán Hay que lanzar bien a Pérez Vamos Pérez Vamos Ardila Esto se lo va a llevar Pérez Se lo lleva Pérez 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 Dios Como se ha metido Creder en el último segundo No puede ser Teníamos el patrocinador ahí Teníamos el patrocinador ahí A un Kubarkan Quintero Conorenko Nuestro viejo amigo Okamoto Esto colocaría Pérez segundo Enhorabuena Caballero Creder Enhorabuena Creder Enhorabuena Creder Y Pérez el joven Vale Pues ya está Conseguido y 3K El más rápido Por decir a alguien Por ser el primero en meter varios corredores en la final Vamos allá La segunda etapa en Indonesia 117 kilómetros Estamos a 13 de meta Treno preparado Vamos a poner a Mugisa Caballero Por la derecha Porque ¿Por qué no? Con viento a favor Tampoco pasaría nada Ahora todo el pelotón se va a venir con nosotros Como si lo viera Con todo lo ancha que es la carretera Fíjate el pelotón donde se va a venir Están haciendo un poco de abanico Vale Bueno 11 kilómetros Vamos a darle un poco de vida a esto Vamos, 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 vamos Mugisa Vamos a darle el gel a Mugisa Nos han cerrado No, se abren otra vez Vale, perfecto Venga Mugisa No te vayas con ellos A ver si nos dejan pasar Campeón de Malasia Como mola el mayor de campeón de Malasia Vamos a darle el gel a Rivera Porque estoy viendo que Mugisa no Ahora Ahora Mugisa 6 con 2 6 con 1, 6 Muñoz Vale Con Rivera Vale Ahora va a saltar Muñoz Venga Esta vez parece que vamos mejor 1 con 8 Venga Bazán Vamos Pérez Vamos Pérez Pérez Esta vez sí Esta vez sí Esta vez sí Esta vez sí Esta vez nadie puede con Pérez A la vez de la tampoco le quedaba más fuerza Pero da igual Tenemos victoria de etapa Tenemos patrocinador Contento Que bueno que da igual porque vamos a cambiar de patrocinador Pero oye Por lo menos vamos cumpliendo el objetivo No pedían una victoria de etapa Ya la tenemos Siguiente objetivo es Ganar La vuelta Líderes Si no recuerdo mal Efectivamente Pérez líder A 6 segundos Creder A 9 Okamoto Y Bazán a 12 Ni tan mal chaval Pues nada En los puntos Pérez también Ahora Pérez está en todo Interprocycling What Y ahora no estamos ¿Por qué no estamos ahora? ¿Qué tipo de racismo es este? Bueno Estamos a Bueno Tercera etapa A 90 kilómetros de meta Pero es que viene una parte muy maja Muy maja Que vamos a empezar a poner Ritmo Desde ya Con Mugisa Y con Rivera Señores Venga escaladores Mugisa venga A pulir esa habilidad de escalada Rivera Lo mismo Hay que tirar fuerte De hecho estamos teniendo un 85 Y estamos a rueda de esta gente O sea que Ahora parece que se empiezan a quitar unos pocos Sí efectivamente El ritmo ya El ritmo ya no es el mismo Rivera se pone a tirar a muerte A ver si somos capaces de filtrar el grupo Pérez Y Ardila Los vamos a subir un poquito Vamos a poner en 90 los dos Ardila seguramente subirá Easy Pérez ya no me queda tan claro Pero bueno Vamos a meter aquí ritmo La idea es intentar dinamitar la carrera aquí ¿Vale? Intentar dinamitar el grupo Aunque bueno Si la montaña fuera un poquito más alargada En vez de que fuera tan Sube, pico y ya bajamos Si fuera un poco más Acostada pero más larga Quizás podríamos romper más La carrera de momento No veo demasiado chapazo por detrás Bueno sí Ya empiezan a quedarse algunos Sí Ya empiezan a quedarse algunos Venga Mugisa y Rivera Está haciendo un buen trabajo señores Vamos Primer puerto para Mugisa Segundo Rivera Segundo puerto Será lo mismo O no Quedan 9 kilómetros No sé si van a llegar Rivera desde luego parece que no va a llegar Rivera no va a llegar Y Mugisa veremos a ver Quedan 7 118 Y solo se han quedado 3 Vale Mugisa y Rivera han petado Creo que es turno de poner Muñoz A trabajar Venga Muñoz Tira tú Que va bien Bazán deja de proteger Y vas a tirar tú también Vamos Muñoz y Bazán A ver si rompemos el grupo Uy que se nos ha ido Muñoz tú Que se ha ido Muñoz tú Que se va Muñoz Vale 117 ya ha llegado Se han unido con Bazán Ahí estamos Bazán tirando Último kilómetro de subida Uff Estamos estirando el grupo Pero no sé si va a ser suficiente No se va a romper lo suficiente Acabamos de coronar Acabamos de coronar Y no tiene pinta De hecho ni se han quedado Mira ahora se han quedado Mugisa y Bazán Bueno Vamos a dejar de tirar aquí Vamos a esperar A ver si Mugisa y Rivera Voy a ponerle un automático A los dos De hecho Uy tortazo De Quintero Se ha caído Quintero Y con Onenco Uy se ha caído con Onenco también Hay que tirar Bazán Hay que tirar Que se han caído varios grandes Tú Y Muñoz Tirar los dos A tirar A muerte Se ha partido el grupo ahora Con la caída Mugisa en automático También Y voy a decirle a Pérez Al líder Que vaya por agua Pídete un agua Pérez A ver 25 segundos Están trabajando Para intentar cazarnos No sé si lo van a conseguir Lo que pasa es que somos Los únicos que estamos trabajando Aquí para Para reventar El grupo detrás De hecho el grupo de Mugisa Se acaba de enganchar El grupo de Mugisa Tío Con nosotros tirando Con un 90 Mugisa va a petar 1-0-4 1-0-5 1-0-6 1-0-1 Están trabajando muy fuerte Por detrás Están trabajando fortísimo No sé yo 50 segundos 49 Están tirando a muerte Pero es que hay Muchos de los favoritos Realmente solo está Chen Lo demás han enganchado ya Fadli Por allí detrás También estaba Cononenco O sea que Rivera por cierto Ya sin ninguna prisa Bazán ha petado Vamos a dejarlo que respire Muñoz lo mismo Que respire No vamos a trabajar Nosotros ahora en el grupo Si quiere trabajar Alguien que trabaje Y si no pues Que se unirán A los de detrás 1-0-25 1-0-17 Si se ha unido ya el grupo Nada Se ha unificado el grupo 38 kilómetros Que está pasando Que hay un sprint Eso es lo que está pasando Que hay un sprint Pérez Venga Pérez Venga Pérez Venga Pérez Nada Se lo lleva Okamoto Creder Okamoto que está A 9 segundos No va a ser suficiente Para llevarlos Algo que se lleve el sprint Pero bueno Ya se ha juntado Todo el grupo de nuevo Así que, pues nada, aquí no ha pasado nada 87 corredores En el momento en que dejamos de tirar Se frena la cosa Y ya 28 kilómetros para meta Mugisa muerto, Muñoz muerto Rivera muerto Bazán casi muerto y se nos queda solo Ardila y Pérez O sea, no solo no hemos roto el grupo Sino que encima nosotros estamos muertos Pues ok Bueno Así tenemos mejor este par de las montañas Mugisa, fuera Ribera, KO Bazán A punto del KO Bazán ya va pegando cabezazo 15 kilómetros Y Muñoz está en la cola, aguantando la cola del pelotón Pero vamos, 14 kilómetros Poco te lo vamos a poder hacer, eh Muñoz yo no sé ni cómo se mantiene en el grupo De hecho no se va a mantener, se va a quedar ya Se está quedando 9 kilómetros 9 kilómetros Y nos queda Bazán Que está con Ardila Ardila lo voy a poner con Pérez A ver que suba ahí arriba Y Pérez se va a tener que buscar un poco la vida en este sprint Me parece a mí, eh Se va a tener que buscar la vida, sí o sí Pero bueno, venga, no pasa nada 6 kilómetros Vamos a darle los 5 El gel tanto a Pérez como a Ardila 5, 4, 3, 2, 1 Gel para los dos Podemos intentar una cosa No, podemos intentar Ardila como lanzador A ver si nos dejan pasar Vamos Uy, Bazán que está aguantando Espera, espera, pues vamos a intentarlo con Bazán mejor Bazán Ardila Muñoz Venga, Bazán Lanza lo que puedas Lo que aguantes Vale, suficiente 3 kilómetros Pues si son 3 kilómetros que han lanzado Pues 3 kilómetros Bueno, son Vamos a poner a Ardila con un 91 Como Ardila va a llegar en grupo Probablemente Vamos a mantenerlo ahí 2 kilómetros Si va a llegar en grupo Va a llegar fácil 1,8 1,7 1,6 1,4 Vamos Ardila Aguantamos a Pérez Salta a Creder Vamos Pérez Vamos Pérez Vamos Pérez Vamos Pérez Vamos Pérez Toma fuerza Pérez Pérez Con Onenko Gana Con Onenko Gana Con Onenko Pérez segundo ¿Cómo ha quedado Con Onenko? Estaba el 12 Así que Pérez mantiene el Maillot Y Con Onenko tenía que ganar Una de estas Obviamente Porque si no No es Con Onenko Con Onenko tiene que venir Tiene que llegar ahí Bueno Y esto en el podio Con Onenko ganador Pérez sigue líder 10 segundos con Creder Yosidi Yoisi El líder de la montaña Pérez el de los puntos Y Pérez el de los jóvenes De momento Y no salimos por aquí De momento Estamos en la etapa reina Etapa 4 y 5 De Buanji Aquí es donde tiene que ganar Ardila la etapa La etapa a la vuelta O si no No hacemos nada Madre mía Que desierto todo Parece que no tengo Gráficos de 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 esto De Mapa De dire De escenario Pero si Si que los tengo Simplemente Uh Mira Un lago Eso si es un lago Vemos el reflejo De las montañas De momento No estamos tirando Mantenemos frescos A nuestros señores Aunque la subida En cuanto empiecen Los amarillos Les daremos caña ¿Quién va a ser el primero En tirar? Probablemente Rivera Si es que llega vivo O Bazán O los dos Están metiendo mucho ritmo Desde luego Están metiendo muchísimo ritmo En este primer tramo Y eso que no somos nosotros Los que Queremos dinamitar la etapa Pues nada Que tienen Que tienen Yo encantado Bueno El primero en caer Va a ser Rivera Riperino Rivera Lo podemos poner en automático Ya Ha sido un placer Se me ha quedado Pérez Suelto Ah Bazán y Mugisa A ver A ver A ver A ver como llega la cosa Porque Muñoz Está muy fuerte También Debería de ponerme A tirar con Pérez Quedan 20 kilómetros todavía Vamos a poner a tirarme Pérez con un 80 Por ejemplo Ese maillot amarillo Está tirando otro Sí Está tirando otro Perfecto Bueno no Que tienen Que tienen Yo no tengo problema Mugisa va a morir Muñoz Nos queda Muñoz Voy a ponerlo a proteger Bueno Mugisa Mugisa está aguantando Más de lo que esperaba O sea ya no esperaba Que llegara Mugisa A esta altura Pero vale Perfecto Muñoz Protege Ardila Porque Mugisa Ya sé que verdad Que está muerto Gracias por ese follow Volala Y Pérez Tirando como un jabato 14 kilómetros 29 corredores Y tirando ¿Dónde está? Vamos a García Por ahí Ray Llenau Perfecto Pérez Tira sin problema Voy a dejar que Pérez Pérez Deja de tirar tú ahora O si tiras De hecho Pérez va a morir De hecho Pérez va a morir Y Ray Llenau Creo que también Pérez ya se ha quedado O sea ya Pérez Rip Pues vamos a mantenernos aquí Porque Queda mucho puerto Todavía Y Dios de mi vida Bueno Azan Voy a ponerlo en automático Mugisa Voy a ponerlo en automático Pérez Voy a ponerlo en automático Es que está muriendo Rellenau García Liu Mira aquí está El otro escalador El segundo máximo favorito Además tiene el uno El tío Y se ha quedado Ardila solo Pues nos hemos quedado 5 Y Ojito que está todo el mundo muerto Y se queda Liu Está tirando García Se queda con Ardila Y solo queda Ardila y García Van los dos muertos Vamos a subir A un 70 Madre mía Queda en 7 kilómetros 7 kilómetros Liu se intenta reenganchar No le quedan piernas Pero se va a enganchar de nuevo Madre mía Vaya subida Vaya subida Se vuelve a quedar Liu Quedamos 3 Fícara 70 De escalada García 72 Están los dos muertos Vuelve a engancharse Liu Vamos a poner un 70 aquí Nosotros al punto A ver si nos dejamos a alguien Subiendo tranquilitos 4,9 Se queda uno Nos quedamos García Dejo de tirar García Se queda García también Se queda García también Lo dejamos tirado Se queda Ardila solo Habrá que bajar el punto Habrá que bajar Al 60 Que siga Ardila Y que siga solo Vamos Vamos Ardila Aguanta No tiene nadie pierna Tú tampoco Lo sé Pero tienes una ventaja Has dejado tirado Todo el mundo Uy espérate que García viene Parece que García Quiere venir Remontando No, 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 no Seguimos ampliando la ventaja Seguimos ampliando la ventaja Muñoz está muerto Mira Muñoz Mira Muñoz Vamos a poner a Muñoz Al 60 también Vamos a poner a Muñoz Al punto Al 60 Que vaya aguantando Ardila Ahí lo tenemos El primero 29 segundos de ventaja 30 segundos 1,2 kilómetros No hemos dado gel Ya da igual Ya da exactamente igual Tener gel o no Ardila aguantando la ventaja Tenemos a García Que está 22 segundos en la general Empatado con Ardila Último 500 metros Para Ardila Ardila Va a hacer el sprint final Ardila Va a ganar la etapa Ardila Y vamos a ver A ver cuánto tiempo Le metemos 30 segundos A Marcos García Viene Fícara Vamos a ver Muñoz Que rellenó Ojo que Meijers Está por ahí No sé si vamos a tener Ahí llega Liu Vamos Muñoz Vamos Muñoz Esprinta con rellenado Que llega Muerto Tú también Vas a llegar a 3 minutos Grande Andrés Camilo Ardila Ganando su segunda etapa De montaña De toda su carrera Básicamente Y vamos a poner a Pérez Un 70 Aquí intentando reventar Un poquito a los dos Por favor ¿Me podéis dejar pasar? Gracias Estoy aquí A ver si me dejáis Un poquito de paso Mira Pérez Mira Pérez Esprinta Pérez Esprinta Pérez Que tienes pierna Bueno Tienes pierna Pero Pero Camilo Ardila A 37 Segundo Marco García A 1'16 Pierpaolo Fícara Xiangjin Liu A 1'59 Meijers A 2'55 3'26 Railenau A ver si lo digo bien Muñoz A 3'31 A 5 minutos Ya al Sabana Créder A 5'40 Morilla a 5 Y esto nos pone La general Aldira Líder A 41'2 García Yo creo que Vamos Muy mal Lo tendríamos que hacer En la última etapa Para que Camila Ardila perdiera El liderato Además es el líder De la montaña Y Muñoz Segundo Pérez Líder de los puntos Y Ardila Líder de los jóvenes Adiós Adiós A 2 minutos De Líder Pues si señor Y estamos a 3 segundos Del Sapuro Cicline No me lo puedo creer El Sapuro Cicline Es mejor que nosotros Que triste todo Bueno Estamos a 80 km de meta Viene la parte Tochísima Vamos a mandar a Ribera Por agua Y en cuanto vuelva Y en cuanto vuelva Va a empezar El festival del humor Hostia Ribera Que se está reventando Para llegar Hostia Ribera Que se está reventando Para llegar Lleva el agua Por favor Falta Pérez 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 Ahora Vale Bazán y Ribera Ribera Pues nada Estos dos señores Los ponemos en automático Nos queda Mugisa Que lo vamos a poner A tirar Vamos a ponerle Un 80 a Mugisa Se nos queda Ardila Muñoz Y Pérez Por lo tanto Muñoz Perdón Pérez Va a proteger a Ardila Y Muñoz Se va a poner a rueda Vale Y Mugisa Se va a poner a tirar Si es que sube Madre mía Que puerto estrecho Chaval Que esto es una trampa Esto es una trampa Venga Mugisa Que hay que empezar A reventar grupos Tirando con un 80 58 corredores Ahora se ensancha la carretera Ardila Cuidado Ardila Cuidado Quítate esos tapones De en medio Mugisa ya Ha caído Podría poner a Pérez A tirar Un 75 por ejemplo Y Muñoz A proteger a Ardila Venga La idea es Reventar el grupo Todo lo que se pueda Aunque lo ideal Sería jugar Corredor Conservador Aquí Vale Tiene forma De comprobar Si Hay una gráfica Que se puede mirar Luego Pérez acaba de caer Vamos a poner a Muñoz A tirar Un 85 Y Ardila rueda De hecho Lo que ponerá El punto A ver si Ardila se puede enganchar Se estrecha la carretera Ardila que no le dejan Ardila que no le dejan Ahora la han dejado Venga Muñoz Haciendo sangría 24 corredores Se queda Muñoz 21 corredores Y sigue tirando Hay que seguir filtrando 17 A punto de coronar 17 corredores Que nos hemos quedado Arriba Y ahora toca tirar Para abajo Claro está Pero le vamos a poner En automático Mugis Lo vamos a poner En automático Rivera y este Ya están en automático Bueno pues Muñoz sigue tirando Con un 85 Porque vamos a mantener Este ritmo Enchilo Gracias por ese follow Hola Bienvenido La gente de Youtube Irá ¿Quién está saludando? La gente de Twitch Estoy saludando 15 corredores Un escapado por delante Seguimos metiendo ritmo Hay gente que está muertísima Igual partimos en el grupo Ahora en el repecho este Fíjate lo que te digo Puede que en el repecho este Se quede alguien Vamos a verlo A ritmo eh Sin volvernos loco No, no se ha quedado nadie No se ha quedado nadie Pues A tirar como locos eh Ardila Vamos a hacer una cosa Vamos a poner a Ardila a tirar Y Muñoz que vaya por agua ¿Está tirando otro? Pues está tirando Nemati Para intentar seguirse Vale Y Nemati está A 20 minutos en la general Y ese señor Ah, pues vale Venga Muñoz Ese es agua buena Ahí estamos Perfecto Pues ahora Muñoz A tirar y Ardila a rueda Vamos 40 kilómetros Estamos en el Uy, ya estamos Entramos de Estamos entrando De sufrir Vamos a bajar al 75 Vamos a bajar al 75 A ver si reventamos Otro que intenta escaparse Y este está Nemati Ah, bueno es el mismo Si no te quedan piernas A ver si alguno se corta A ver si alguno se corta Y se parte el grupo No, de momento no tiene pinta De que se parte el grupo Vale Vamos a cerrar A ver Pérez Pérez, Pérez No va a poder Mugisa No va a enganchar Muñoz Está tirando muy bien Quedan 3 kilómetros Para el sprint Voy a intentarlo con Ardila Vamos a intentarlo con Ardila 1,6 1,5 Aunque si está con Onenko Por aquí Vamos a Ardila Para Ardila Unos segunditos ahí Unos 6 Unos 3 segundos extra Vale Muñoz deja de tirar Quédate aquí Parece que nadie Tira minuto y medio Con el grupo Desde detrás No sé si hay famosos Famosos Sí Me gana Todos los favoritos Están delante O sea que me interesa Que lleguen los de detrás Perfecto ¿Por qué te interesa Barba? Pues muy sencillo Para poder hacer un treno mejor De hecho incluso Para poder disputar La etapa con Pérez Fijaos lo que os digo 14 kilómetros Vale A los 10 Vamos a empezar A preparar el treno De hecho Vamos a darle el gel Uf Ha llegado Rivera Incluso ahora chaval Pues vamos a darle el gel a Rivera Rivera Mugisa Muñoz Ardila Muñoz Ardila Pérez Muñoz Pérez Ardila Venga Rivera Vamos a darle el gel Excepto Rivera Está subiendo el agua No subas el agua ya No hace falta que subas el agua Rivera Necesito que tires Que quedan 9 kilómetros Vamos Te dejen pasar Ahí está Estiramos el grupo Perfecto Vamos a dejarlo al 90 8 kilómetros Vamos a darle a Muñoz Cuando queden Buah Es que me queda muchísimo todavía Me queda muchísimo todavía Muñoz ponerlo en 7 En 6 y medio quizás Pero vamos Me ha adelantado muchísimo 6 kilómetros para Muñoz A Mugisa le vamos a perder el gel Que mal Que mal he calculado el gel ese 5 y medio Para Pérez 5 Y para Ardila Vamos Vamos a subir el 95 Ahora sí Venga Rivera 61 corredores Se ha juntado al final la cosa Bueno se ha partido el grupo bastante No tanto como me gustaría Pero se ha partido bastante 3 kilómetros Salta Mugisa Vamos Siguiente Último kilómetro Salta Muñoz Vamos Ahí está Último kilómetro Pérez Vamos Pérez Que no eres sprinter puro Pero que se note Ardila tú también Va a ganar esto Lo va a ganar Quintero Segundo Pérez Creo que con esto Pérez va a mantener el maillot De los puntos Con esa segunda posición Quintero ganador Cardila campeón Por supuesto En puntos En montaña Ardila Y Muñoz segundo O sea que hemos ganado primero Y segundo en montaña En puntos Pérez Sí señor Y Ardila segundo En jóvenes Ardila O sea que nos lo hemos llevado Absolutamente todo Menos esto Los tres segundos Los tres segundos Contra el Sapura Que nos ha ganado En equipos En fin Bueno pues Nos pedían una victoria de etapa Hemos conseguido Tres de cinco Si no recuerdo mal O hemos ganado dos con Pérez Una con Pérez Y una con Ardila Creo que ha sido Creo que han sido dos victorias de etapa Nada más Vamos a comprobarlo A ver Etapa Ardila Pérez Sí Dos victorias de etapa Una de Ardila Y otra de Pérez Suficiente para ganarlo todo Sí señor Bueno chicos Ardila se estrena Creo que es su segunda gran vuelta Que gana Con la montaña Ya ahí por medio La victoria en la montaña Fue bastante sufrida Pero bueno Se le llevó Una ventaja relativamente buena Así que bueno Vamos a ver si pulimos un poco Las habilidades de Ardila No tanto las principales de escalada Que también Sino las secundarias Vale Tanto las de colinas Como las de crono Para ver si podemos ponerlo Como un duro competidor En las grandes vueltas O en las vueltas medias Aunque bueno La próxima temporada Tenemos una gran referencia Como a Daniel Felipe Martínez Que también nos va a ayudar Mucho en ese aspecto Y en fin Hasta aquí el capítulo de hoy El próximo día Tendremos más Ciclin Manager Con una gran vuelta Y una clásica de un día Así que no Lo veremos el próximo día Ya sabéis que como siempre Me podéis dejar en los comentarios Cualquier cosa que me queráis decir Like, suscribiros Si os gusta el contenido Y nos veremos En el próximo vídeo Que sean buenos Y adiós ¡Suscríbete al canal!